Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan. En el video de hoy lo que vamos a ver es qué reformas hay que hacer en el tablero o panel eléctrico cuando queremos instalar un equipo fotovoltaico off-grid pero que no alimente todas las cargas de nuestra casa o de la instalación. Entonces, nada, espero que les guste este tipo de videos. De ser así, si quieren, en los comentarios escríbanos si algún otro tipo de instalación les interesa ver. Bueno, y si les gusta el video, denle like, activen las notificaciones el que no se suscribió, que se suscriba. Todo eso hace que el YouTube sepa que existimos y ayuda muchísimo al canal. Desde ya, muchas gracias. Así que, arrancamos. Muy bien. Nosotros llamamos a este video Equipos off-grid para cargas críticas pero vamos a ver cuáles son las aplicaciones que puede tener. Los casos en que aplica estas reformas en un tablero. Cuando utilizamos nuestro equipo solo para cargas críticas que es un poco el título, en zonas quizás de mucho corte o por un tema económico, que no podemos comprar un equipo más grande entonces sabemos que podemos tener energía en la heladera en la iluminación y en algún artefacto más pero no toda la instalación. También cuando en una motorhome, por ejemplo no llegamos a alimentar a algún equipo de mucho consumo y lo utilizamos solamente cuando podamos conectarnos a red o bien si tenemos un generador o grupo electrógeno. Otro caso es en una casa cuando nuestro inversor no alcanza a abastecer toda la carga por simultaneidad. Quizás tenemos un equipo de 5000 pero hay varios equipos encendidos a la vez y tenemos problemas entonces dejamos algún equipo fuera del sistema lo alimentamos solo de red obviamente esto es para una casa que tiene red también otro caso es cuando no tenemos red y tenemos algún equipo solar y un generador que nos sirve, digamos, de respaldo pero también alimenta alguna de las cargas que no es habitual, que tiene poco uso. Ahora vamos a ver los símbolos que vamos a utilizar en este diagrama la termomagnética, unipolar, bipolar disyuntor, lo mismo y la conmutadora, igual. Nosotros vamos a utilizar en todos los diagramas este formato unipolar pero cada cable que ustedes vean obviamente representa al neutro y la fase hacemos un esquema unifilar para que sea más simple y que no se vea tanto cable que después es más difícil de entender. Vamos a ver la conmutadora que es el elemento menos conocido sirve para, por ejemplo en los bornes de la izquierda de cada polo conectamos la red y a la derecha en cada polo conectamos nuestro equipo solar y esta es nuestra salida al consumo. Las hay chicas prácticamente del tamaño de una térmica rotativas obviamente grandes para otras aplicaciones no para una casa y hasta también también grandes y motorizadas. Esto también se puede hacer con térmicas enclavadas que también, digamos le agregamos la protección al poner térmicas en la que no se puede levantar una estando la otra arriba y si uno quiere levantarla cae la otra. Como les decía sirve para dos entradas y alimentar una única salida o al revés dimos vuelta el gráfico como para que se entienda si tenemos una entrada y seleccionamos qué salida queremos alimentar esto puede llegar a servir para por ejemplo dos bombas una que está en stand-by entonces funciona una o funciona la otra entonces podemos cambiar desde la conmutadora entonces aquí tenemos un circuito ejemplo de una casa en la que tenemos que modificar el tablero para agregar nuestro equipo solar determinamos que vamos a alimentar las cargas esenciales o críticas entonces la iluminación y los tomas vamos a alimentar pero no la bomba de la pileta ni tampoco el aire acondicionado entonces qué pasa el aire acondicionado está compartido con los tomas de planta baja por ejemplo es un ejemplo de esto entonces qué debemos hacer bueno debemos tirar una línea independiente al aire acondicionado y agregar una térmica una termomagnética aquí agregamos una termomagnética para el aire acondicionado y hemos tendido un cable directo hacia el equipo ahora tenemos seis termomagnéticas lo que hay que hacer es reubicarlas porque tenemos digamos dos cargas que no van a ser alimentadas entonces aquí por ejemplo a la izquierda colocamos las cargas que no vamos a alimentar desde nuestro equipo solar y a la derecha las que sí esto lo hice así se puede hacer obviamente al revés pero para que mi gráfico sea más simple entonces qué hacemos tenemos que separarlas obviamente y a la vez alimentar de modo directo las cargas que no van a tomar de nuestro equipo solar acá estamos teniendo en cuenta un único disyuntor dejen en los comentarios cualquier cosa que podamos hacer otro video claro que hay casas con varios disyuntores pero bueno en este caso vamos a considerar que teníamos un solo disyuntor entonces este sería el esquema completo de nuestro tablero ahora falta después la parte del inversor y del equipo solar entonces alimentamos como dijimos de modo directo las cargas que no van a tomar de nuestro equipo solar de aquí vamos a la entrada de nuestro inversor estamos teniendo en cuenta en estos casos un inversor integrado o sea inversor y cargador el cual admite alimentarlo desde red y la salida del inversor va a venir a nuestra conmutadora y aquí seleccionaremos grupo red o bien solar pongo grupo red porque sirve realmente para cualquiera de las dos cosas y alimentamos obviamente desde nuestro disyuntor la otra entrada de nuestra conmutadora entonces la energía vendrá por aquí en esta posición y alimentará estas cargas o bien dará toda esta vuelta vendrá del inversor cambiando de posición la llave y alimentará la carga ahora vamos a ver el esquema completo si corremos un poco esto y vemos que nosotros tenemos una térmica de protección esto no lo dije pero claro que si tomamos de la térmica general deberíamos poner un cable lo suficientemente grueso como para que quede protegido por nuestra térmica ¿verdad? y después tiene una protección en el inversor aparte si no es así y queremos tener un cable más fino esta térmica hay que ponerla en nuestro tablero ¿qué es lo que pasa? normalmente no hay tanto espacio excedente entonces yo traté en este caso de colocar la menor cantidad de elementos posible inclusive si no tuviéramos prácticamente espacio solo agregamos la térmica del aire y la conmutadora la podemos poner en otro tablero próximo al inversor depende de la comodidad y depende del espacio que tengamos en el tablero entonces nosotros consideramos esto que este es nuestro tablero principal de distribución y este sería un tablero del inversor del equipo solar entonces tenemos la térmica de entrada y térmica y disyuntor de salida que van a venir a nuestra conmutadora esto es un ejemplo como les digo esto puede ser alimentado con grupo o red y sirve para los casos que mencionamos como aquí en todos los casos hablamos de un inversor integrado vamos a mostrar también que se puede hacer con un inversor que venga con su cargador aparte lo único que aquí falta en el esquema es el cable que alimentaba al inversor integrado obviamente estos inversores no requieren alimentación por eso tenemos únicamente la salida que llega al mismo circuito es exactamente lo mismo lo único que falta es el cable de alimentación al inversor bien como les decía si ustedes tienen espacio en el tablero y van a colocar el inversor próximo al tablero se pueden colocar todos los elementos dentro del tablero que sería quizás cómodo pero lamentablemente no siempre hay tanto espacio en el tablero bueno estos son ejemplos si tienen ganas de que desarrollemos algún otro tipo de reforma complementaria a la colocación de un equipo solar nos lo dicen espero les haya gustado el video muchísimas gracias por vernos y será hasta el próximo video